Música Por favor Francisco le ha tocado los retos muy feos Si, muy feo le ha tocado Siete segundos para echar de hielo dentro la ropa interior Vámonos, vámonos Está hielo, está hielo, repito, ya tengo la oreja Tuve un trago en el helado de helado ¡Eso no da! ¡Eso! Que se vea, que se va a tomar ese boxeer Que se vea, que se va a hacer muy feo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papi! ¡No, Juan! ¿Pues el encho? ¡Y es que me los ha copiado! ¡Esperate, esperate! ¡Vale, vale, vea, vea! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Ayúdame! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya! Ese es el hielo que nunca quisiera que me dieran un refresco Ok, pues es momento de hacer super trucha No, mira, se la pasa volteando padre Ay, Diosito Cuenta la mano padre Un cebollazo, un jalado, jalado Lo peor es un hombre reto Yo no tengo la culpa que te había tocado No, pero te río, te río Hijo de su mamá también No manches, tienes 7 segundos para comerte una cebolla No manches Media cebolla Uno, dos Vamos super trucha Vamos super trucha Siéntate aquí Saboreatela, saboreatela No manches, que envidia loco Que rico Yo quería, dejame poquito Si, que rico te aportan No, no, por... No, no, por... Ay, la vas a hacer No, no Ay, que fuerte, pues No, todo en esto Uy, hasta que huele No, no Ve para afuera 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 Oigan pues, como pueden darse cuenta, la subretucha casi lo cumple, pero sinceramente sí está muy extremo Te quiero un pedacito, me dan a la mitad, estoy un perro ¿Y que yo también me rasura la mitad? Ay, casi, casi la mitad, pero un poquito Esto no es la lindura mayor Ay, qué falta Ay, güey, qué falta Amor, es que tú lo mueves mucho Y aparte está viendo, tiene que hacerla así rápido Luego la gente... Agárralo rápido, 1, 2, 3 Ahí está Esta cosa está larga Tiene 7 segundos para tomarte un shot de salsa picante Pasa, pasa, pasa ¡Uno! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya, ya! Amor ¿Qué es esto? Amor, una Un shot, dos shots Y no me acuerdo de nada Acabo, se gusta el picante Vean ¿Qué tal? Mucho Mucho? Lo malo queda todo en el estomago Para que luego no digan, ay, es que Juan Como es que, le ponen la cosa más fácil y sin nada Que se den cuenta de que todo es justo aquí Pues quedan solamente dos retos No me acuerdo de los dos, pero sí recuerdo uno ¿Qué? No, no, no Ustedes digan A ver, pa, mete la mano Dale, 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 dale Quítame eso Ay, no, que no sea El qué El que es Tienes 7 segundos para darle un beso a la persona que tienes a tu dedo ¡Ay, no, no, no! ¡Cácalo! ¡A la derecha, cabras! ¡A la derecha, muelo! Pero un besito así más chido, así a... ¡No, no, no, no! ¡De nada! Amor, no ¿Qué chiste queda aquí? Es un reto Es un reto Amor Dale chance Me deja Tienes que decir que sí, son reto No, me tome el licuado si quieres No, 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 no 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 No lo siento Mira, esta cara Está llorando Es bueno Guacho como vete a ver a la Katia, huevo No me vieron pelear No me vieron pelear No, no te atreveses ¿Qué hago? Bese a un beso aquí Dale chanceita No estés así Espera, espera, espera Es que... Está hecho para los lados Así como con el plan Un beso en la boca a mi hermano Chapulín 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 Es que se siente raro Katia, ya Es que sea rápido No nos tortures Yo tampoco quiero hacerlo, te lo juro Pero quieres tú Porque si no quieres No, no te voy a obligar Es que tú Es que si no quieres tú, lo hago Un besito, papi Bueno, venga Ok, hazlo Está bien, hazlo Pero... No sé, no sé qué sentir Quima, cuando veas esto Saca la masita así Dale papi, papi Dale papi Es tu mejor amigo Katia, te perdí que abrazarme así Porque... Un besito de mejores amigos ¿Qué, güey? Yo quiero ver eso, güey Es que fue raro No, esto es muy raro No, qué raro, es cierto, güey No manches, no, güey No quiero ver de cerca Pero, güey, qué raro Si no, dime Yo me tomo el shot, ya No te voy a rogar Está bien No piense Ya que la piensan No, no, así mamá ¡Catia! Uy, es que tú es muy raro Ya sé, Katia, que si Deja de irme, cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Es más extraño verlos tan cerca Güey, me está la roña, güey A ver, quiero ver tu pelota Es que no la quiero ver, se los juro no la quiero ver Porque se siente raro Es mi mejor amiga y no se Imaginen que siento yo Si me vas a pegar, a ver si me voy a ir Me tomo el licuado Ya, 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 no podemos tardar nada más Cerramos los ojos los dos y nos empujan así Eh, pero montan por eso No nos pueden hacer así porque nos quebran la cabeza No, no, no pares la trompa Pero deja que te agarre el pelo No, no lo vamos a sacar ya Ya, 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 ya Es que entre mas duremos mas incertidumbre Si hombre Lleva, 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 lleva No, no ¡Catia! No hombre, Catia Ya, 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 ya Ya, 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 ya Abuelita de Catia, papá de Catia, mamá de Catia, hermano de Catia Perdón, mis diez novios, perdónenme Una disculpa sincera Yo no quería que esto pasara No 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 Bueno, ya es un reto, es un reto No puede ser Siento que te fui infidel, amor Eh, güey, se puede hacer Amor, perdóname, perdóname, amor Si Oigan, pues Eso fue realmente extraño Ah, está muy extraño Otra vez, otra vez, güey Amor ¿En serio? ¿Está bien para venderlo y comprarme una camionetita? ¿No te querías? Sí Besillo, besillo Ah, güey Sabe a Catia Bloch Sabe a mi cuadro, sabe chiloso Sabe a todos Bueno, el último reto es para Catia Bloch Ay, 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 ay 7 segundos para meter el pie al escusado sin té Vámonos 1, 2 ¡Vamos, papiada! ¡Qué va a ser güey! ¡Ya lo tiró! ¡Lish! Ok familia, pues lo logramos Lo logramos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hacemos un like porque realmente fueron muy extremos con nosotros Y nada, muchísimas gracias, amigos Por empezar, venir acá a mi canal ¡Sí, mío! Y por hacer todos los retos, cumplirlos Como todos unos guerreros Estoy muy contento de tenerlos aquí En sus canales también hicimos videos, así que búsquenlos ¿Que se los van a dejar? ¡Ah! ¡Seguro! ¡Una de caray! ¿Por qué no? ¡En la descripción! ¡Nos sacrificamos! ¡Que con una cebolla es un hombre viejo! Oigan, si quieren otro video de retos Por favor, acá abajo escriban retos ¿Qué les puedo decir? No les voy a decir que sean un poco más tranquilos Porque no lo son Ya los conozco Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así, saben cómo demostrarlo Dejando su bonito like Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo Por allá abajo hay un botón rojo que dice ¡SUSCRIBIRSE! Te picas ahí y te suscribes Mis redes sociales y las de mis amigos van a aparecer aquí Y bueno, pues ya Nos vemos hasta la próxima ¡Má! ¡Bye! ¡Lo logramos! ¡SUSCRIBIRSE! 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 Gracias.